qué tal cómo les va hoy vamos a ver acordes mayores y menores y acordes mayores y menores de séptima mayor y de séptima menor o con séptima mayor y séptima menor les comento que tengo este libro está que se llama piano sin partituras una serie de libros este libro de boleros que están disponibles en amazon para que lo quiera adquirir bueno esto está basado en un cuadro de acordes que yo les olvidar a mis alumnos que va a salir en un libro de acompañamiento de canciones que voy a sacar dentro de un tiempo bueno vamos a empezar por el acorde de do mayor que es do mi sol y podemos agregar el do la octava do mi sol do lo vamos a tocar con este arpegio que vamos a usar para todos los acordes que es do sol do en la mano izquierda y luego mi sol do en la mano derecha nos queda este arpegio muy bien ahora vamos a ver en todos estos acordes que la mano izquierda no va a cambiar va a seguir siempre haciendo las mismas notas do sol do tenemos mi sol do do mayor bueno ahora vamos a ver el do séptima mayor séptima mayor esta nota que tengo aquí en el do la nota más aguda la voy a pasar a la nota si voy a bajar medio tomo y ahí va a estar sonando el acorde de do séptima mayor do sol do en la mano izquierda que como les decía no va a cambiar van a ser siempre esas mismas tres notas y luego mi sol si natural este es el acorde de do séptima mayor ahora vamos a hacer el acorde de do séptima menor que cuando el acorde es de do séptima menor no especificamos la séptima decimos simplemente do séptima cuando decimos do séptima sabemos que nos estamos refiriendo a la séptima menor entonces la nota esta que estaba en si va a pasar a si bemol ahí tenemos el acorde de do séptima si lo tocamos como una secuencia vemos que está este tipo de secuencia está en muchas canciones muchas muchas por ejemplo en something o a mi manera es do natural do séptima mayor con la nota si do séptima bueno perfecto ahora vamos a ver el do menor y vamos a cambiar la esta 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 tecla que está la tecla mi por la tecla mi bemol vamos a cambiar a la nota mi bemol entonces tenemos do sol do mi bemol sol do ese sería el do menor y luego siguiendo con la lógica con la que veníamos vamos a ir viendo el do menor séptima mayor que lo vamos a lograr igual que en el acorde de do mayor cambiando de do a si y tenemos este acorde es do sol do mi bemol sol si natural y luego para el do menor séptima o do menor séptima menor es esta nota que está en si la vamos a pasar a si bemol y ahí tenemos el do menor séptima y ahí tenemos el do menor séptima menor es un do menor séptima menor pero así como hoy teníamos el do menor séptima mayor pero como ya les decía cuando la séptima es menor no especificamos al nombrarlo simplemente decimos séptima do menor séptima do mi bemol sol si bemol bueno vamos a ir ahora al acorde de re tenemos re la re fa sostenido la re comenzamos por mover la nota más aguda de re a do sostenido y tenemos re séptima mayor re la re fa sostenido la do sostenido esta nota más aguda pasa a do y tenemos el acorde de re séptima es que si yo quito estas dos de aquí me queda así bueno ahora para el re menor lo mismo esta nota que estaba en fa sostenido pasa a fa entonces tenemos re la re fa la re si movemos esta nota más aguda tenemos re menor séptima mayor o sea el acorde es menor re menor séptima mayor lo que es mayor es la séptima y si seguimos moviendo esta nota más aguda y si seguimos moviendo esta nota más aguda al do tenemos re menor séptima como ven esta esta secuencia de acordes también se usa mucho en toda la música popular bueno en muchas muchas canciones esta 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 secuencia incluso moviendo el bajo va haciendo este mismo movimiento que hace la nota más aguda lo habrán escuchado en muchísimas canciones bueno vamos con el mi mayor ahora tenemos mi si mi sol sostenido si mi entonces este es el mi mayor movemos la nota más aguda al re sostenido y tenemos mi séptima mayor mi si mi sol sostenido si re sostenido luego para el mi menor esta nota que estaba en sol sostenido que es la primera nota que toco con la mano derecha porque esto también es ver los acordes mayores y menores pero con un mismo modelo de arpegio mi si mi sol sostenido si mi esta nota que está en sol sostenido pasa a sol naturalmente mi menor mi menor séptima mayor con el re sostenido voy moviendo la nota más aguda y mi menor séptima hay un tango por ejemplo muy famoso que se llama nostalgias no quiero emborrachar a mi corazón para pagar un loco amor eso ahí uso también esa secuencia de mi menor mi menor séptima mayor mi menor séptima incluso mi menor sexta bueno muy bien vamos con el fa vamos a ir un poco más rápido ahora porque bueno ya tenemos claro cómo funciona cómo es la lógica de los arpegios entonces tenemos fa do fa la do fa voy bajando la nota más aguda y tenemos fa séptima mayor sigo bajando la nota más aguda y tenemos fa séptima por ejemplo gotas de lluvia sobre mi cabeza o sea ven hay otra canción en donde se usa esa secuencia de fa mayor fa séptima mayor fa séptima lógicamente se puede hacer en todas las tonalidades ahora como paso al fa menor esta nota que tengo aquí en la va a pasar a la bemol fa do fa la bemol do fa bajando la nota más aguda tengo fa menor séptima mayor y fa menor séptima vamos con sol ahora sol re sol si re sol moviendo la nota más aguda moviendo la nota más aguda sol séptima mayor aquí con el fa sostenido y sol séptima con el fa natural para ir al menor esta nota que tengo aquí la primera que estoy tocando con la mano derecha si si pasa a si pasa a si bemol y tengo el acorde de sol menor sol menor con sol sol menor séptima mayor y sol menor séptima con fa entonces ven tengo el acorde de sol sol mayor sol séptima mayor sol séptima mayor sol séptima ahora para el menor esta nota que estaba en do sostenido pasa a do natural la bien la bien siempre la mano izquierda la mantengo igual con esas mismas tres notas tónica quinta y tónica la do mi la 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 menor séptima mayor con el sol sostenido aquí en la punta la menor séptima con el sol natural bueno vamos con el si si fa sostenido si re sostenido fa sostenido y si si mayor si si séptima mayor en realidad sería si mayor con séptima mayor con el la sostenido y si séptima con el la natural ahora bien que pasa con los sostenidos y los bemoles vamos con los sostenidos para sacar cada sostenido hay una regla muy sencilla por ejemplo yo les decía a mis alumnos ustedes no saben como que nota lleva el acorde de do sostenido mayor pero si conocen el do mayor entonces si conocen el do mayor para sacar el do sostenido van a tener que subir cada nota un semitono entonces esta nota que esta en do pasa a do sostenido esta nota que esta en mi pasa a fa natural esta nota esta nota que estaba en sol pasa a sol sostenido entonces ahí ya tenemos el do sostenido mayor si quiero hacer ese mismo arpegio do sostenido mayor do sostenido mayor do sostenido mayor si quiero sacar el do sostenido menor esta nota que estaba en fa pasa a mi do sostenido menor séptima mayor do sostenido menor lógicamente lógicamente si ustedes vieran esto escrito en un cuadro resultaría más sencillo aún pero bueno es cuestión de aplicar la misma lógica para todos los acordes y para todos los arpegios vamos a hacer una más si bemol si bemol fa si bemol re fa si bemol si esta nota que es la más aguda el si bemol la paso a la tengo el si bemol séptima mayor si la paso voy bajando hasta la bemol voy a tener o sol sostenido voy a tener si bemol séptima ahora si quiero sacar el menor esta nota que está en re que es la tercera mayor pasa a re bemol acá tengo el si bemol menor séptima mayor porque bajé de si bemol a la y luego de la bajo a la bemol y tengo si bemol menor séptima como puedo usar esos arpegios para acompañar canciones y para tener claro cuando el acorde es mayor menor y con séptima mayor o séptima menor espero que les haya servido este tutorial sobre acordes gracias gracias gracias